¿En qué piensas, Ana? Todo era perfecto. Tu rostro dice todo lo contrario, Ana. Estaba en el centro del escenario, terminé mi coreografía y sostenía mi posición. ¿Todo el mundo aplaudió? ¿Qué pasó después, Ana? ¿Ana? ¿Ana? Jorge se acercó a felicitarme. ¿Quién es Jorge? El idiota de mi hermano. Háblame de tu hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu hermano? Ana. No sé, no me acuerdo. Creo que lo que ella intenta recordar... ¿Ella? Es que esa noche él entró a su cuarto otra vez. Y yo tuve que esconderla porque ella no soporta esas cosas. ¿Qué cosas son las que ella no soporta que haga su hermano? ¿Ana? ¿Ana? Soy Nina. ¿De qué se esconde? ¿Tu hermano entró a tu habitación? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Adó a tu habitación? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Deberías dejar las cosas de grandes para los grandes. Cara, sello, sello. ¡Si, si, 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 si! Tienes que entender que esto no es un juego. ¿Sabías que el cubo Rubik es el juguete más vendido del mundo? ¿Sabes por qué? Porque es como las mujeres. Todos los quieren pero nadie las entiende.